La candidata a una diputación local por el Partido Conciencia Popular, licenciada Lupita Márquez, estará trabajando de la mano del candidato a la presidencia municipal, Joan Valderas Lupita Márquez, nos habla el por qué decidió participar. Estoy contenta de participar por el Partido de Conciencia Popular. Hoy inicia la campaña, ahora inicia el arranque de todos los partidos locales. Iniciamos saludando y esperando que ustedes, como todo ciudadano, toda la gente de esta zona media, razone su voto y realmente tomen en cuenta que es muy importante razonar el voto. Estamos agradeciendo de antemano que nos apoyen a Conciencia Popular, a Lupita Márquez como diputada local, que tiene muchas ganas de trabajar y que el Partido de Conciencia Popular, aunque es un partido joven de 15 años, ha participado en el Congreso y ha hecho muchas iniciativas y muchas leyes que han sido aprobadas. Gracias.